No es la idea. Nosotros esperamos además que no va a secundar mucha gente esta manifestación. Creemos que ya hay un partido político que representa al movimiento 15M, es un partido que se está presentando a las elecciones y por tanto expresamos que no sea mucha la gente que vaya a la Puerta del Sol.